De verdad es un gusto saber que nos acompañe a una semana más, aquí en este espacio de voz, es una producción del Instituto Morelense de Radio Televisión. Soy Guillermo Correa y hoy le invito a que nos acompañe, y hoy le invito a que nos acompañe, recordará que si algún tiempo platicamos en ese entonces del proyecto de este centro especial, con la educación y rehabilitación, con el que Morelos contaría, bueno esto ya es una realidad, bueno esto ya es una realidad, qué tipo de servicios se van a dar ahí, en unos minutos, hablamos al detalle. Bueno estamos a través de las señales, bueno estamos a través de las señales, a través de las cuatro emisoras de la radio de Morelos, a través de la radio de Morelos, a través de www.imrg.org, y bueno también en nuestras redes sociales, y bueno también en nuestras redes sociales, es que semana con semana en nuestros diferentes segmentos, le presentamos una serie de temas, seguramente a usted le interesan, en esta ocasión ya le adelantamos a platicar sobre el centro de rehabilitación y educación, especial, mejor conocido como CRE, que está ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, y para ello aquí en el estudio nos acompaña y le agradezco, porque ella aceptó la limitación, al doctor Miguel Ángel Avelar Yáñez, el coordinador de atención a la discapacidad, del tema DIF Morelos, doctor, gracias, No, muchas gracias a ustedes, no, muchas gracias a ustedes, hay una tarea importante que ustedes realizan, y que ya citaba yo, en aquel entonces hablábamos de un proyecto que pareciera esperar una serie de condiciones, hoy es una realidad, y se está mostrando ya, se está mostrando ya, con la tensión que están dando, pues fue precisamente para lo que fue propuesto, pues fue precisamente para lo que fue propuesto, que si bien ya era, que si bien ya era, que si bien ya era, que si bien ya era atendido, de alguna manera en sus diferentes áreas, hoy hay un lugar específico, un lugar específico, donde se cuenta con condiciones específicas para toda esta región. Sí, muchas gracias Guillermo, por la invitación, no, por la invitación, por los atrasos, realmente el sistema DIF Morelos, ya desde hace mucho tiempo, como bien lo dices, mucho tiempo, como bien lo dices, atendíamos a las personas con discapacidad, desde el punto de vista de la salud, en la parte de la rehabilitación, en la parte de la rehabilitación, te cuento que hace ya unos 30 años, por una propuesta que hace la Organización de las Naciones Unidas, una estrategia que llaman rehabilitación con participación de la comunidad, empiezan a crear unidades básicas de rehabilitación, unidades básicas de rehabilitación, que también aquí tenemos en los Estados Unidos. Las UBRs, ¿no? Las UBRs, eso era con el objetivo de acercarles los servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad, porque sabemos que las personas que tienen una discapacidad, sobre todo motor, les cuesta más trabajo, les cuesta más trabajarse, poder acceder a un servicio de salud, entonces empezamos, obviamente a organizar y a atender a las personas a través de las unidades básicas de rehabilitación, ese digamos como que es el primer nivel de atención en salud para las personas con discapacidad, y estas han ido también creciendo y han ido evolucionando, con esta administración se invirtieron ya 6 millones de pesos para equipamiento de esas unidades, y bueno cuando en la unidad básica, a pesar de que se le dice básica, realmente atiende a casos también importantes o con una discapacidad compleja, pero bueno cuando no se puede atender en la unidad básica, entramos al segundo nivel de atención en rehabilitación, que son los centros de rehabilitación integral, en Coautla y en Cojutla, a esos también se les ha invertido, a esos también se les ha invertido, es decir hemos invertido en equipamiento, es decir hemos invertido en equipamiento, en infraestructura para estos centros de rehabilitación, y bien como lo dices no teníamos en el estado, no teníamos en el estado, un centro de rehabilitación de tercer nivel, un centro de rehabilitación de tercer nivel, que atendiera los casos complejos de discapacidad, la gente que es lo que hacía, bueno usted tenía que ir a la Ciudad de México, a la Ciudad de México, se iba al Instituto Nacional de Rehabilitación, se iba al Instituto Nacional de Rehabilitación, implicándole obviamente gastos, de traslado para la persona, implicándole obviamente en parte económica, y muy complicado decirlo, y muy complicado decirlo, para a lo mejor recibir una terapia de 40 minutos o de una hora, y trasladarse de una hora, y trasladarse de dos o tres horas, y luego de regreso, entonces era una necesidad para el estado, tener un centro de tercer nivel, que no lo teníamos, que no lo teníamos, que lo deseábamos en el estado, porque Morelos se lo merecía, o se lo merecía, porque ya lo tenemos, otros estados tienen centros de rehabilitación especial, pero yo creo que con este proyecto que hicimos, y que como bien lo dices, ya lo tenemos, estamos a la vanguardia, y quiero decirte que es uno de los mejores centros de rehabilitación, y quiero decirte que es uno de los mejores centros de rehabilitación, a nivel nacional, y educación especial, a nivel nacional. Es lo que le quería preguntar, es lo que él cree, que si viene, él cree que si viene, se habla mucho de esto, se habla mucho de esto, ¿qué es este centro? ¿Qué es este centro? ¿Qué es lo que tiene en cuanto a su operación? ¿Tiene en cuanto a su operación? Como bien lo dice, su nombre es el centro de rehabilitación y educación especial, es un centro donde se tiende la parte de rehabilitación, de las personas con discapacidad, cualquier enfermedad, cualquier enfermedad, discapacidad, la persona lo podemos atender en el centro de rehabilitación, lo podemos atender en el centro de rehabilitación, con diferentes especialidades que tenemos, como es medicina de rehabilitación, como es medicina de rehabilitación, comunicación humana, oftalmología, audiología, entonces ya no solamente nos dedicamos a la parte de la discapacidad motora, sino también estamos viendo discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad auditiva, porque los centros, porque los centros, como VRS o los CRIS, obviamente atienen un poco más a las personas con discapacidad, de tipo motor, tenemos áreas de diagnóstico, no solamente es consulta externa de especialidad, sino no tenemos equipamiento, sino no tenemos equipamiento, y todo lo que involucra a las áreas de terapia física, ocupacional, lenguaje, psicología y algunas otras áreas de laborales, que son para evaluación, de actitudes para el trabajo, para las personas con discapacidad, para las personas con discapacidad, como ya lo mencionó, educación en este último que nos comenta, el área de educación especial, para niños con algún tipo de retraso intelectual, estamos con el asunto de la rehabilitación, más o menos una pausa, doctor, y al regreso, si nos pudiera hacer alguna serie de precisiones, si nos pudiera hacer alguna serie de precisiones, en cuanto a términos de asión, también que es la rehabilitación, también que es la discapacidad, que tanto nosotros debemos comprender hoy día, incluso de la manera como nos expresamos, porque quizás sí cometemos una serie de errores, y también estos servicios que Dal cree, no es tan sencillo, no es tan sencillo, uno operar un centro especializado como esto, pero que también hay la posibilidad de poder acceder, si cumplimos una serie de requisitos, todo lo que representa este centro de rehabilitación y educación, creo que es el doctor Miguel Ángel Avelar, quien es el coordinador de atención a la discapacidad, del sistema DIF Morelos, vamos a la pausa, es muy breve, vamos a la pausa, es muy breve, estamos de vuelta aquí, estamos de vuelta aquí en El Voz, esta ocasión estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Avelar, él es coordinador de atención a la discapacidad, del sistema DIF Morelos, hablando de manera específica sobre este centro de rehabilitación y educación especial, el CRE, como ya lo hemos escuchado, como ya lo hemos escuchado, son pocos estos espacios con los que se cuenta en el país, la pregunta seguramente recurrente, la pregunta seguramente recurrente, doctor, ¿qué lo diferencia este centro de rehabilitación y educación especial con los de Teletón? Que más mediáticamente llegan a ubicar, y hay quien a lo mejor ya hasta los compara, Sí, realmente Teletón se dedica también a la parte de rehabilitación, va más enfocado obviamente a niños, de rehabilitación más pediátrico que de otro tipo, y obviamente nosotros atendemos a población abierta, desde población pediátrica, desde niños y niñas, adolescentes y niñas, adolescentes y en infraestructura realmente, en infraestructura realmente, no le pedimos nada, a Teletón tenemos una infraestructura con tecnología de punta, desde la construcción, hasta el equipamiento que tenemos, hasta el equipamiento que tenemos, incluso tenemos adquirir, acabamos de adquirir el sistema robótico, un sistema robótico para entrenamiento de la macheta, que también lo tenemos en el CRE Morelos, ya lo tenemos en el CRE Morelos, y pues la diferencia es esa prácticamente, es la diferencia es esa prácticamente, de la población a la que atendemos, tanto infantil, tanto pediátrica como adulta, y además de que cuenta con recursos propios, es decir, hay un financiamiento por parte del Estado, por parte del Estado. Sí, realmente, a diferencia de la Fundación Teletón, igual que, aparte de que se tiene que dar un terreno a construir, y después mantenerlo, y después mantenerlo, por parte de Teletón hacia el gobierno, incluso por eso no, incluso por eso no, el gobierno no quiso invertir, no quiso invertir en un centro de rehabilitación de Teletón, tener uno propio del Estado, y que realmente nos está costando muchísimo menos, a mantenimiento y a la operación de un centro de Teletón, que estamos hablando de un centro de Teletón, que estamos hablando de un Teletón, y aquí estamos hablando de un Teletón, y aquí estamos hablando de un Teletón, No, para nada nosotros tenemos y contamos con personales y contamos en medicina de rehabilitación, tenemos especialistas en otras áreas, como te había comentado, oftalmólogos, como te había comentado, oftalmólogos, de comunicación humana, de comunicación humana, de física, de licenciados en terapia física, de clícidular, y obviamente eso mejorará la calidad, porque también mejorará la calidad, porque también comentaba, porque también comentaba, porque no solamente es la infraestructura, si no tenemos el personal y los recursos humanos que sean capaces y que tengan los conocimientos necesarios para atender, pues obviamente eso demerita la atención, entonces estamos bien en infraestructura y en equipamiento y obviamente en el personal de los recursos humanos, entonces no tenemos a lo mejor una diferencia como tal, estamos a la vanguardia, estamos obviamente con personal que está atendiendo a las personas con discapacidad aquí en el Estado. Hablando precisamente de estas categorías, diferentes categorías, tipos de discapacidad, ¿qué es lo que atiende actualmente el CRE? ¿Qué es lo que atiende actualmente el CRE? ¿Qué mayor demanda ha registrado? Y también un poco más adelante, si no nos va a decir con este segmento de qué manera se puede acceder a los servicios de este centro de rehabilitación. Pero por lo pronto, ¿qué categorías son los que atiende? Si nosotros ya se diseñó el centro para tener las diferentes discapacidades, por eso tenemos diferentes especialistas, pero lo que más nos llega y nos llega más, este tipo de patología, porque este tipo de patología son las personas que más hay, son las personas que tienen alguna discapacidad motora. Puede ser temporal o puede ser permanente. ¿A qué me refiero con temporal? ¿A qué me refiero con temporal? Es una persona que se fractura, es una persona que se fractura, tiene fractura de fémur o de la tíbera de la pierna, que lo llegan a una pierna y, bueno, pues en este momento te deja con una limitación. No puedes caminar, a lo mejor vas a usar silla de ruedas, a lo mejor vas a usar silla de ruedas, a lo mejor un andadero o un andadero, pero con una rehabilitación, pero con una rehabilitación vas a volver a caminar, entonces vas a volver a caminar, entonces vas a volver a caminar, eso es lo que nos referimos con una discapacidad temporal, pero tenemos personas con discapacidad permanente motora, que por ejemplo tuvo un accidente automovilístico, que por ejemplo tuvo un accidente automovilístico, pues ir conduciendo, pues ir conduciendo, sobre alcoholizado, pues genera un accidente, pues genera un accidente y nos generan lesiones medulares, o sea, se fractura la columna vertebral, y queda uno paralizado de las piernas, puede ser hasta del cuello, puede involucrar los brazos, entonces lo que más nos llega son las discapacidades motoras, es lo que atendemos en las áreas de rehabilitación física, pero también tenemos discapacidad auditiva, que requiere obviamente colocarle, hacer estudios de oído, de oídos, de timpanometrías, de timpanometrías, colocarles auxilios auditivos, y darles terapia de lenguaje, la discapacidad visual, también tenemos oftalmólogos, que los puede revisar sobre todo, que los puede revisar sobre todo, vienen los pacientes diabéticos, por retinopatía, porque el paciente no se cuidó, porque el paciente no se cuidó, y empieza con complicaciones crónicas de la diabetes, desde la retinopatía, empieza a perder la vista, pero bueno, tenemos algunas técnicas de rehabilitación, igual que nos ayudan a poderlo estimular, o si no igual a poderlo estimular, o si no igual a poder, a poderse irse moviendo dentro de su mismo entorno laboral, o en la casa, niños que nos nacen prematuros, niños que nos nacen prematuros, con retinopatía también, cámaras de estimulación, en las cuales ahí se dan todos los estímulos necesarios, para también estimular la visión, la visión, que su sistema nervioso se vaya inmadurando, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad intelectual, también tenemos la de comunicación humana, psicología, y tenemos las áreas de terapia de lenguaje, y las áreas de terapia de lenguaje, y estas personas, para aprender sobre todo, y bueno, obviamente eso nos encaminamos también a las escuelas de educación especial, y vamos a complementarnos, y vamos a complementar. Bueno, pues estamos hablando muy en general, porque de verdad es aprísimo todo lo que puede, aprísimo todo lo que puede, con este centro de rehabilitación y educación especial, vamos a mensajes, vamos a mensajes, regresamos ya al aire por el momento, de qué manera se puede acceder a esos servicios, de qué manera se puede acceder a esos servicios, y también se requiere de participación de voluntarios, participación de voluntarios, para trabajar con estas personas, que requieren de una atención pronta, especializada en rehabilitación y educación especial, y de todo esto después de la vida. Bueno, continuamos aquí en Voz, es hoy platicando en este segmento sobre los servicios que da el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el doctor Miguel Ángel Ángel, coordinador de atención a la discapacidad del sistema Morelos. Antes quiero agradecer a todos quienes se comunican, se contactan con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras redes sociales, cuentas de Voz es del Instituto Morelense de Radio Televisión también, o a la línea telefónica 243-12020, extensiones 100 y 50 y 8, y 188, y todos los temas, y preguntas, y sugerencias, Preguntas, sugerencias, son consideradas y de ahí partimos para la realización de estos programas. Ya en este último bloque, doctor, quisiera que nos comentara de qué manera se pueda acceder a los servicios especializados de calidad que se dan en este centro de rehabilitación de educación. ¿Se requiere de alguna afiliación a alguna institución médica en específico? ¿Hay que ser tan solo los originarios de Morelos? ¿Cómo está todo este problema? Sí, nosotros atendemos a población abierta, de preferencia, sí, de preferencia, sí, lo hiciste porque insiste, también tienen servicios de rehabilitación, pero aún así nos ha llegado población de liste del IMSS que requieren el servicio y si tenemos la capacidad que hasta ahorita le hemos tenido los hemos aceptado. Nos refieran a los pacientes generalmente con una hoja de referencia, con un diagnóstico, con un diagnóstico, que es el primer nivel, que es el primer nivel de los centros de rehabilitación o los centros de rehabilitación. Entonces puede llegar el paciente con su hoja de referencia o por un médico particular o por un médico particular de alguna institución solicitando el servicio de rehabilitación o de terapia, para lo que va a llegar al área de recepción el paciente y bueno ahí se le va a agendar una cita médica en donde un médico especialista lo va a valorar y bueno si requiere los servicios de los que tenemos lo va a ingresar, se le va a abrir un expediente y lo va a derivar a las diferentes áreas que se requieran o servicios que se requieran. Desde hacerle un estudio de electrodiagnóstico, un electrodiagnóstico, un electrocardiograma, lo que se requiera, para complementar el diagnóstico y el historial del paciente. De ahí lo va a referir a las diferentes áreas que puede ser áreas de terapia física y le puede indicar ultrasonido, rayo láser, rayo láser de alta intensidad, son equipos muy especializados que tenemos y que el médico lo va a prescribir y el médico lo va a realizar como terapia ocupacional, terapia ocupacional o las grandes áreas que tenemos que presumimos siempre, las áreas de hidroterapia que son las áreas más grandes que tenemos de los centros de rehabilitación a nivel nacional a nivel nacional. ¿Ustedes tienen estos tanques para este trabajo de rehabilitación? Sí, correcto, los tanques son los más grandes que tenemos de los centros de rehabilitación a nivel nacional. Aquí tenemos un tanque que tiene una capacidad de novedad y bueno, pues, tenemos otro tanque, creamos otro tanque, creamos otro tanque, creamos otro tanque, incluso el paciente puede hacer nada contra corriente, nada contra corriente, nada que se mete al tanque y puede estar nadando, la persona nadando, la persona para corregir, incluso gente que va del INDEM, de aquí del deporte del estado, de aquí del deporte del estado, para entrenamiento, ¿no? Entonces, son áreas muy específicas, son áreas muy específicas, con tecnología, como este nado contra corriente, de cuando una persona se mete al agua, porque realmente tiene alguna enfermedad, porque no se puede mover, hablemos de una persona con artritis, reumatoide, por ejemplo, que le duelen todas las articulaciones, no se puede mover muy bien y le duelen las articulaciones, entonces, antes, ¿qué es lo que hacíamos? Pues le tenemos que poner calor con compresas en la muñeca, en el codo, en la muñeca, en el codo, Entonces, ahora ya lo metemos, dentro del tanque terapéutico, el agua está a una temperatura de 36, 37 grados, es caliente, y obviamente eso va a relajar los músculos, va a quitar dolor, al meternos dentro del agua perdemos peso, al meternos dentro del agua perdemos peso, y eso facilita que el terapeuta y el paciente se puedan mover con mayor facilidad, y dentro de la misma agua, podemos hacer fortalecimiento muscular, entonces, encantados con esos tanques, nos ayudan muchísimo a la rehabilitación, nos ayudan muchísimo a las personas con discapacidad, Oiga, todos estos servicios tienen un costo, pero es un costo muy simbólico, puede decirte que una terapia, aquí en Cuernavaca, aquí en Cuernavaca, en el sector privado, en el sector privado, puede ser 700 mil pesos, pero en el centro de rehabilitación de acuerdo, a un estudio socioeconómico que realiza la trabajadora social, se fija un rango, y te puede decir que la terapia que cuesta más barata es de 24 pesos, a lo que vaya, 24 pesos por sesión, las más altas te está costando alrededor de casi 100 pesos, que no se compara obviamente con la dana, y son pocas pacientes los que pagan la cuota más elevada, estamos enfocados más hacia la población vulnerable, que no puede acceder a los servicios privados, pero déjame decirte que en ningún servicio del medio privado existe lo que nosotros tenemos en el centro de rehabilitación y educaciones. ¿Requieren de apoyo? ¿Requieren de apoyo? ¿Algún tipo de voluntarios? ¿Algún tipo de voluntarios? Me imagino que ahí van a ser prácticas, ¿no? Me imagino que ahí van a ser prácticas, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes que están trabajando con la terapia física y demás, llevan a cabo sus primeros, pero requieren de apoyo para continuar teniendo unas finanzas sólidas para este tipo de servicios o algún otro tipo de atención. Sí, claro, obviamente el DIFORELOS está encargado del presupuesto para operar el centro. Lo que acabas de comentar, lo que acabas de comentar, los estudiantes que están ya formados, realmente van a hacer sus servicios sociales, son licenciados en terapia física, nos ayudan muchísimo, tenemos alrededor de 30 pasantes de diferentes universidades, pues ellos nos ayudan porque tenemos una capacidad diaria de detención, desde terapias y consultas de casi 400 personas ya y es que van al centro de rehabilitación. Y obviamente, pero como bien lo dices, no alcanza, como bien lo dices, el dinero. Y pues obviamente si hay gente que incluso se ha ofrecido y estamos viendo ya la parte para crear un patronato para crear un patronato y también voluntariado, que también gente de la sociedad civil nos ayuda muchísimo para poder seguir llevando a cabo estos proyectos y este centro de rehabilitación por buen camino. Pues doctor, seguramente va a haber otras oportunidades de platicar de cómo va avanzando este cuento lleva. ¿Seis meses? ¿Cuánto lleva? ¿Seis meses? ¿Seis meses? ¿Seis meses, o sea, estar nuevecito, no? Seguramente para saber cómo van avanzando, sabemos que no tan solo atienden a gente de Morelos, sino de otros estados, sino de otros estados, allá no tienen este tipo de espacios. Y si nos aceptan la invitación, y si nos aceptan la invitación, le damos un lugar con todo el gusto. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Y saludos a todos a través de usted, a todos los profesionales de este centro de rehabilitación, de este centro de rehabilitación, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, quienes ya incluso han visto un campo, que tienen su experiencia en las UBRs, y creo que ahora en este centro, pues logran encontrar, quizá el lugar donde soñaron, ¿no? Quizá el lugar donde soñaron, ¿no? A desenvolverse profesionalmente, y enhorabuena que Morelos cuentan ya con un lugar de este tipo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos invito a que acompañarnos con la programación que tenemos en Radio y Televisión. La próxima semana hay una nueva cita. La próxima semana hay una nueva cita. Las mismas señales. Las mismas señales. Soy Guillermo Correa. Vos, eso. Soy Guillermo Correa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.